¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy estamos aquí de vuelta con el CSGO que tenía ya un montón de tiempo sin poder jugar al contra de strike, pero en este caso vengo a comentarles un par de cosas y aparte de haber subido este juego del CSGO que en este caso es pirata lo que quería es llegar a comentarles que nada que esta va a ser la última vez que veréis jugar a este CSGO antiguo ya porque era pirata y voy a entrar en uno nuevo que ya llevo ya una semana jugando ya porque claro me compré el juego básicamente porque había perdido una apuesta con mi primo que al final pues la ha ganado entonces pues he tenido que comprarme el dichoso juego que realmente la verdad que está bastante bien juego muchísimo y creo que me sale rentable porque en definitiva yo los juegos que juego pues son prácticamente estos piratas y que lo juego así un rap y tal y me tiene que gustar mucho porque compré más juego y básicamente pues nada me lo compré y entonces esto va a ser como una pequeña despedida del CSGO antiguo que lo hinchare mucho de menos porque aquí en este CSGO como era todo pirata tenía todos los skins y en este caso jugando no se muestran pero normalmente si los tenía todos tenía todos mis skins de armas que eso era algo importante el cuchillo y todo que era una cosa totalmente guapa y aparte de pegatines y todo eso pero bueno no pasa nada ya supongo que con el tiempo con el nuevo y ya tengo más o menos algunos skins obtenidos que no son los mismos pero que pueden llegar a ser interesantes y aparte de la ventaja del antiguo al nuevo es que pues el antiguo como había comentado los skins y podía poner el rango que me saliera en gane, pegatines y todo ese tipo de historias que ahora con el nuevo pues es más difícil si no tengo que comprarla pues las voy adquiriendo mediante el juego pero y luego la ventaja que ya me aconsejo un amigo aparte de mi primo a comprármelo un amigo que tengo agregado en Steam que se llama Iwan que de aquí se lo agradezco tanto a mi primo como tal y a Iwan le agradezco muchísimo pues haberme aconsejado comprarme un juego original porque básicamente es mucho mejor gráficamente, jugabilidad y todo se nota no una cosa tan desagrada pero si se notan ciertas cosas y que en el juego original puede jugar muchísimas modalidades y que ahora el contrarrestre SSGO ha sacado nuevos servidores españoles en este caso que antes no había y era totalmente difícil poder jugar siempre jugabas con un pin alto entonces esos inconvenientes pues sabiendo lo que se ha arreglado y que vuelve a hecho unas modificaciones en ese aspecto pues realmente puede llegar a ser sumamente interesante y es mucho más fácil, juega mucho más fluido que eso es una cosa verdaderamente importante y nada pues las ventajas son esas que básicamente pues puedo jugar a cualquier tipo de modalidad la jugabilidad es mucho mejor, la gráficamente también y pues los inconvenientes de tener el pirata al original pues básicamente que el pirata pues puedes tener todos los skins pegatinas y con el teléfono que te salga a ti de la joya pero bueno, en definitiva eso, yo creo que está bastante bien y quería hacerle pues una despedida final a este último SSGO que básicamente también me gustaba porque había un servidor que era pirata también que era de un carreras de armamento que había unos 32 niveles de armas que ahí hacías todas las carreras de armas de todas las armas tanto de policías como de terroristas pero que tampoco es un inconveniente ya que copié el IP del servidor que también me sirve para jugar y juego de vez en cuando que es el servidor que siempre jugaba entonces ahora variando modalidades y tal y ahora jugamos a lo original, a los competitivos y a los competitivos donde subo este rango, niveles, experiencias pues básicamente estoy metido en ello ahí y básicamente cuando no subo vídeos porque estoy viciado al control SSGO pero bueno en definitiva intentaré subir vídeos un poco más un poco más constante y que él no se me note que estoy jugando mucho el control y nada también llegar a comentarles de que aparte de que no había subido vídeos muy habitualmente porque estaba en obra, estaba totalmente en reforma y no podía llegar a manipular tener que grabar o subir algún vídeo, entonces como estaba en reforma ahora ya estoy un poco ya mejor porque ya se han acabado las reformas y ya estoy otra vez en mi zona de confort y ya seguramente estaré subiendo vídeos más a menudo pero subirlo uno cada año que es lo que me ha pasado ahora que ya no me acuerdo ya ni de grabar ni de subir un vídeo pero bueno intentaremos a ver cómo sale todo esto y nada básicamente era eso y que si os habéis dado cuenta he subido vídeos y el Assassin's Creed Syndicate lo dejé por la mano porque básicamente como era pirata lo estoy jugando porque me pareció porque me pareció sumamente interesante y haberlo llegado a compartir con ustedes me llevó a parecer más interesante todavía porque el juego pues tiene su intriga y tiene su secuencia y tal y para mí estuvo interesante pero que pasó que hubo un montón de errores como si quedé sembrada habrán dado cuenta hubieron errores de sonido en muchos de los vídeos que yo tuve porque había problemas de error eso era básicamente del juego porque con otros juegos no me pasaba y que en una de las misiones que fue donde lo dejé me dio un error completamente porque se me quedó la pantalla en negro y el día ahí no seguía hice misiones otras secundarias y también me pasaba lo mismo se ve que en esa misión principal ya no me pasaba el juego y lo estuve buscando soluciones y todo pero no hubo manera y al final no pude remediar con un error y entonces pues lo dejé por la mano y estoy subiendo otros tipos de juegos y vídeos que ustedes habrán visto ahora hace ya tiempo ya porque ya les digo que tenía tiempo que me subía un vídeo o un gameplay de algún juego y llegara a comentarlo pero bueno era básicamente decirles el porqué no había todavía continuado con el assassin por básicamente por eso porque no era un juego original me había bajado pirate y básicamente ya a mitad o casi en el ecuador no que coño el ecuador sería creo que el 23% del juego que todavía quedaba porcentaje por jugar en ese juego porque es realmente largo pero paralíticamente por ahí se me había atascado al juego no vi ninguna actualización porque yo me descargué una actualización a ver si mejoraba el tipo de errores eso y tal me lo bajé pero se ve que no hubo solución y siguió siendo lo mismo entonces era para comentarlo así que nada youtubers por el mundo espero que les haya gustado toda la información que les he dado y nos vemos en un próximo vídeo bueno youtuberos dejamos este vídeo por hoy hasta aquí si les ha gustado dar me gusta y no olvidaros de suscribirse a mi canal pjln1 hasta la próxima